GTV presenta Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Como siempre es un gusto poder despertar juntos con lo mejor de la información de Puebla, México y el mundo. Mi nombre es Tania Flores Hernández y en la información del día de hoy continúan llegando las empresas a Puebla. Así como también está toda la información recapitulada sobre el conflicto de Tlachichuca y por si fuera poco, toda la controversia que gira en torno al Vaticano. Esto y más aquí en G Noticias. Comenzando con la información en el ámbito de lo local, le comento que siguen llegando las empresas a Puebla. En este sentido, el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas encabezó el martes la inauguración de la nave industrial de SMP de México en el municipio de Cuautlancingo, donde aseguró que las complicidades y prebendas entre empresarios y funcionarios quedaron atrás. En su mensaje ante trabajadores, hombres de negocios y funcionarios, el mandatario aseguró que hoy hay un trabajo armónico para impulsar el desarrollo de Puebla, a diferencia de lo que se había visto en el pasado. Moreno Valle expresó que hay que facilitar al máximo todos los trámites, reducir los tiempos de espera y establecer relaciones de largo plazo con las empresas. Asimismo sostuvo que en su gestión el PIB estatal ha registrado un crecimiento superior al promedio nacional con un nivel de desempleo a la baja. Y en más información, el COE impulsa y apoya los movimientos de inconformidades, escúchalo bien. El presidente del Consejo de Organismos Empresariales, Luis Gerardo Inman Peraldi, apoyó los movimientos de expresión de inconformidades, pero reprobó por completo que haya grupos que pretenden extorsionar a los empresarios, como en el caso de los ataques a la empresa sabritas. El empresario aseguró que las compañías grandes tienen la capacidad de asegurar su mercancía para su traslado, pero en el caso de las pymes es una pérdida total que sangra mucho la economía de la empresa. Indicó que uno de los sectores más vulnerables para el caso de Puebla son las carreteras, toda vez que no existe una buena colaboración entre los elementos policíacos federales y los de cada estado. reveló que al menos dentro del COE unos 20 integrantes han tenido que dar cuotas de seguridad que van desde los 5 mil a los 50 mil pesos, ya sea por llamadas de extorsión o por amenazas de grupos. Sin embargo, se está trabajando en conjunto con seguridad pública para capacitar a los empresarios y que puedan con ello proceder de acuerdo al marco legal. Yo creo que un empresario que ya tiene equipo de cámaras y que tiene diferentes mecanismos de seguridad, difícilmente los deja, ¿no? O sea, yo creo que, bueno, no he oído un empresario que diga, ah, ¿sabes qué? Ya quité las cámaras o ya quité la seguridad de esas compañías que te brindan cuando se abre, cuando tienes apertura en tu negocio y que te avisan, yo no he escuchado uno solo que diga, ya lo quité. Y por otra parte, urge adecuar la ley de condiciones de construcción, así lo señalaron los empresarios constructores en el tema de inversiones. Esto lo señalaron, pues, que la ley que regula las condiciones de construcción en Puebla data de 1934 y contiene solo cinco artículos, los cuales dificultan la tarea de los productores de vivienda. Raúl Carpintero Vega, presidente de la Academia Prospectiva de Ingenieros, indicó que se necesita conjuntar los estudios de varios expertos y técnicos en el área de la construcción para crear una propuesta de reforma de ley y que los diputados puedan dar seguimiento desde el marco legal. Afirmó que las necesidades de los inmuebles y la vía pública han cambiado desde el momento que se creó dicha ley a la fecha, por lo que se deben tomar en cuenta nuevas regulaciones desde el tiempo de trámites y los requerimientos hasta la altura específica de las banquetas y la longitud de las calles. Toda construcción que se hace cuando se va a cambiar el estado natural de la tierra, la faz de la tierra o la parte baja o el espacio, requiere una reglamentación. Los seres humanos hacemos cosas y si no hay una reglamentación específica para eso, pues se empiezan a hacer las cosas muy heterodoxamente, caprichosamente. Entonces lo que nosotros planteamos en la academia es darles a las autoridades un proyecto de ley para que puedan buen gobernar y entonces se genere ya una construcción ordenada de las cosas y no quiero decir que no se ha construido por falta de ley, sí, pero es caprichos. Entonces aquí lo que queremos darle a las autoridades estatales y municipales, sobre todo, los elementos para que puedan regular bien y a la vez les sirva a ellos mismos cuando tengan necesidad de hacer algo que hay cierta norma. Y bien, pues, con buenas noticias para la capital poblana, puesto que se van a doblegar esfuerzos para redoblar la seguridad aquí en la capital. Esto en el marco de que el gobierno del estado de Puebla, en coordinación con el ayuntamiento de la capital poblana, pondrán al servicio de la ciudadanía las nuevas tecnologías. Con una inversión superior a los 47 millones de pesos, 170 nuevas cámaras operarán en la periferia de la ciudad y lugares más vulnerables de la delincuencia para monitorear la ciudad a través de la nueva área de inteligencia del CERI, la cual fue inaugurada el día de ayer por el gobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, el alcalde de la capital poblana, Eduardo Rivera Pérez, y su respectivo gabinete de seguridad. Con esta nueva área, las autoridades van a robustecer y eficientizar lo que son el área de seguridad pública y vigilancia a través de una respuesta inmediata. La nueva área de inteligencia del CERI, además de las 170 cámaras, contará con red de voz y datos, radiocomunicación y sistema de análisis. Hemos venido trabajando de manera sistemática con el Ejército Mexicano, con las policías federales, con la PGR, con el CISEN, pero también con los ayuntamientos. Le he instruido al secretario de Seguridad Pública, Ardelio Vargas, al procurador Víctor Carrancá, Mauricio Tornero, como responsable del Consejo Estatal de Seguridad, que en todo momento busquen la coordinación con los ayuntamientos. En cada región del estado, evidentemente, hay distintos retos. En algunas, nos hemos enfocado, por ejemplo, en combatir la trata de personas. En otras, particularmente en el norte del estado, en la frontera con Veracruz, nosotros estamos buscando blindar a Puebla para evitar que la violencia que se está dando en esa entidad llegue a nuestro estado. Lo mismo en la frontera, por ejemplo, con el estado de Guerrero o con el estado de Morelos. Y por supuesto que la ciudad de Puebla, siendo una de las más grandes del país y por la ubicación que tiene, representa un enorme reto en términos de seguridad. Y por eso hemos venido trabajando de manera coordinada y conjunta. Y me da gusto que podamos hoy tener estas nuevas instalaciones que implican una inversión de 47 millones de pesos a la fecha y es parte de un proyecto mucho más ambicioso. Y ahí quiero reconocer en primer término al equipo del gobierno municipal, particularmente Eduardo Vázquez, que ha estado a cargo de este SERI y que participe en las reuniones que tenemos semanales de seguridad, pero que de manera permanente está intercambiando información y compartiendo estrategias con nuestro C4. Yo le agradezco esa disposición, por supuesto, al secretario de Ciudad Pública Municipal, a Madeo Lara y de manera particular al presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera, porque es fundamental el poner las nuevas tecnologías al servicio de los ciudadanos. Y una de las maneras más importantes, insisto, por la situación que se presenta en el país es precisamente a través de estas cámaras de videovigilancia que nos permiten estar más cerca de la gente, que nos permiten responder de manera más eficiente. Tan solo en nuestro primer año de gobierno, de 160 videocámaras instaladas en tres administraciones anteriores, nosotros hemos logrado instalar tan solo en tres meses 170 nuevas videocámaras de vigilancia. Tengo que recordar que cuando yo estuve en campaña me comprometí a instalar 100 nuevas videocámaras de vigilancia en mi administración y no llevamos ni siquiera un año y medio de la misma y en el primer año de gobierno logramos instalar estos 170 puntos de videovigilancia. Por otro lado, se ha logrado establecer una coordinación con las diferentes instancias de seguridad de los tres órdenes de gobierno. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la Procuraduría General de Justicia, la A25 Zona Militar, la PGR, el CICEL, un intercambio permanente de información y análisis profundo, estableciendo estrategias de operación que inhiban los actos delictivos y disminuyan los índices de delincuencia. Y el pueblo de Tlachichuca enardeció la tarde de lunes, esto después de que se enfrascaran las negociaciones entre autoridades estatales y pobladores que exigen la destitución inmediata de su presidente municipal panista, Jonathan Collantes Cabañas, a quien acusan de malversación de fondos. Desde muy temprano, cientos de pobladores se reunieron frente a la presidencia municipal a fin de solicitar apoyos para el campo, por lo que se presentó el delegado de la Secretaría General de Gobierno, Isaac Alfredo Collantes Cabañas, hermano del alcalde. Tras varias horas de negociaciones, los pobladores decidieron atar a un poste al funcionario, lo que provocó un fuerte operativo policiaco encabezado por el propio secretario de Seguridad Pública del Estado, Ardelio Vargas Fosado. Durante la intervención policiaca, corresponsales de medios locales reportaron hechos violentos como golpes, uso de armas de fuego y gases lacrimógenos por parte de los granaderos en contra de hombres, mujeres y niños. El saldo final fue de seis detenidos y un herido por arma de fuego. Al respecto, el secretario de Seguridad Pública, Ardelio Vargas Fosado, señaló que los siete detenidos de la revuelta ya fueron puestos a disposición de la Procuraduría General de Justicia, en donde en un plazo de 48 horas se resolverá la situación. Mientras tanto, con respecto a las demandas del fertilizante, el día de ayer ya fueron entregados nuevos sacos con el producto indicado. El tema de los fertilizantes y después deriva en otra cosa. Platicamos con los campesinos, los campesinos aceptaron la entrega del fertilizante el día de hoy, que hoy precisamente están los camiones en tránsito hacia las comunidades. Y bueno, después se queda el problema, un problema probablemente de demandas políticas, que bueno, pues nosotros somos policías, nosotros no tenemos capacidad de decisión en esos temas. Entonces, bueno, retuvieron a una persona desde muy temprano. Nosotros fuimos pacientes, nada más observando que no le fueran a provocar daño. Y ya hacia la tarde, cuando la situación se tornó más violenta, porque empezaron a discutir entre ellos y empezaron inclusive a agredirse entre ellos, por las posiciones que tenían. Entonces, bueno, decidimos que era el momento de entrar y sacar a la persona que tuvieron retenida todo el día. Y fueron testigos todos los medios de comunicación que estuvieron en ese lugar del nivel de violencia que tenían estos manifestantes. Se hizo lo posible por solucionar el tema a través del diálogo. También ustedes fueron testigos, los que estuvieron allá, de que yo platiqué con el grupo de manifestantes. Les ofrecimos todos los canales para poder salir en una situación negociada, dialogada. Lamentablemente hubo rechazo. Y bueno, se tuvo que entrar hacia la tarde para rescatar a la persona que tenían ahí retenida ya durante todo el día. ¿Hubo detenidos? Hay siete detenidos presentados ante la Procuraduría General de Justicia del Estado. Hay vandalismo ayer, hubo por lo menos un vehículo incendiado, rompieron cristales a la presidencia municipal, extrajeron cosas de la presidencia municipal. Entonces, bueno, digo, de todo esto hay registro para proceder a ponerse a la disposición de la Procuraduría General de Justicia del Estado y ya ellos determinarán qué es lo que van a hacer. ¿Tienen elementos ahí? Tenemos elementos en las inmediaciones, los suficientes para mantener la paz y la tranquilidad de esa región. Vamos a una breve pausa, enseguida continuamos con más información. No sin antes, nos vamos invitándole a que se una a nuestro equipo de reporteros ciudadanos. Si usted tiene algo que denunciar, llámeme y le mando cámaras y micrófonos hasta el lugar de los hechos, porque la noticia ocurre a cada hora y en todas partes. Únase a nuestro equipo de reporteros ciudadanos. Márquenos al 232-3088 o al 92-76-96-93-5. No tenemos censura. Así como también pueden mandarnos su video o su foto de su reportaje a noticias.g.gmail.com. Continuamos con más información. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ejíntece en todo momento. La primera televisora por internet en México. Tú eres parte de la noticia. Nuestro compromiso es contigo. G Noticias 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 G Noticias